Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol Hoy os traigo una nueva serie, una serie que ya llevaba un tiempillo queriendo traer y bueno, pues ya está aquí, va a ser una serie en la que una vez a la semana os voy a ir enseñando jugadores, mayoritariamente Wonder Kids que podéis usar para vuestros equipos o les podéis echar un vistazo lo que vosotros queráis, yo os iré trayendo y bueno, pues veremos al jugador como es en el 2015 y luego nos iremos pues 5 años para adelante hasta el 2020 y veremos la carrera que ha tenido el jugador y como ha progresado si ha progresado adecuadamente, se ha quedado estancado o veremos a ver que tal ha ido al jugador en esos 5 años y bueno, pues el primer jugador que os traigo es Mateus Pereira un jugador de 17 añitos brasileño que juega en el Corinthians valorado en 950.000 euros, ganando 3.100 euros al mes y que tiene contrato en el Corinthians hasta el 15 del 3 del 2017 y bueno, pues es un jugador que tiene una calidad enorme yo creo que va a ser un grandísimo jugador y bueno, pues un jugador que va a ser un poquito carito porque yo creo que lo podríais conseguir por entre 5 y 8 millones si lo ficháis al principio, si esperáis un poquito luego va a ir incrementando el precio así que si os interesa os aconsejaría ficharlo a poder ser en el primer año y bueno, pues es eso, os va a costar entre 5 y 8 millones la ventaja que tiene es que luego más adelante lo vais a poder revalorizar perdón, porque lo vais a poder vender yo creo que tranquilamente entre unos 30 y unos 40 millones o sea, le vais a sacar un partido increíble bueno, pues es un jugador bastante polivalente el cual puede jugar en las 3 posiciones de media punta y eso es una ventaja que tiene el que sea tan polivalente luego, así atributos buenos que tiene tiene un buen pase con un 14 para los 17 añitos una técnica increíble es un jugador bastante técnico como podéis ver, tiene 15 de técnica luego, en determinación tiene 13 un jugador con mucho talento porque ya con 17 añitos tiene un 14 de talento y luego, pues bueno, debería mejorar un poquito en aceleración y en velocidad los pros que tiene este jugador como os he dicho la polivalencia que tiene el jugador para jugar en distintas posiciones que es un jugador habilidoso y las mejores habilidades que tiene son la técnica y el pase contras del jugador pues es un jugador que es bastante propenso a lesiones por lo que yo recomendaría que lo tengáis cuidado y le vayáis dando descanso cuando vaya cansándose para así mitizar un poco lo que es el tema de las lesiones y también os aconsejo entrenarle en los atributos físicos sobre todo en resistencia que aunque tiene un 14 está un poquito bajito en resistencia y luego, pues eso en aceleración porque no es un jugador muy rápido en equilibrio también puede llegar de un 11 al 14 pero bueno y luego en fuerza o sea, más o menos os aconsejo entrenarle los atributos físicos y bueno, pues como vemos es un jugador que en el brasilería ha jugado 7 partidos no ha marcado ningún gol ha dado una asistencia con una media de un 6,91 y en el campeonato paulista ha jugado 14 partidos marcando 4 goles y dando 6 asistencias con un 7,68 de media así que creo que está creo que está bastante bien y bueno, pues ahora nos vamos a ir al año 2020 a ver cómo ha mejorado este jugador y qué tal le ha ido en su carrera y bueno, pues ya estamos aquí en el 2020 con Mateus Pereira y bueno, como veis ya tiene 22 añitos ha sido 8 veces internacional marcando un gol y luego ha jugado 16 partidos con la sub-20 y ha marcado 3 goles como veis, jugador todavía más polivalente que en el 2015 ya que en el 2015 lo podíamos usar en las 3 posiciones de media punta y ahora ya pues ha mejorado mucho y puede jugar de centrocampista por la izquierda y luego pues bueno es un pues eficaz también en centrocampista en el centro y centrocampista en la defensa o sea, un jugador como os dije bastante bastante versátil muy polivalente y como veis ya está valorado en 46 millones juega actualmente en el Sporting de Portugal y bueno pues como os he dicho ya ha valorado en 46 millones como os dije lo podéis fichar por entre 5 y 8 millones y luego mira lo podéis vender como mínimo por 46 así que creo que es un grandísimo jugador yo os recomiendo eso que si lo queréis fichar lo fichéis en el primer año y o lo dejéis en el en el B o si no para que vaya cogiendo experiencia en vuestra liga lo cedéis a a otro equipo y cuando cuando os vuelva de cesión o cuando veáis que ya está hecho para jugar en vuestro primer equipo pues meterlo como veis ha mejorado muchísimo en casi todos los atributos como veis en pases ha mejorado una barbaridad porque antes en el 2015 tenía 14 y ahora tiene 17 en técnica también tiene 17 cuando antes tenía 15 luego todos los atributos mentales ha mejorado en todos sobre todo en determinación que tiene 16 en concentración 15 15 en anticipación en talento también ha mejorado un poquitín en el 2015 tenía 14 ahora tiene 15 con una grandísima visión de juego que esto sí que ha mejorado una tremendidad que tenía 14 en el 2015 y ahora tiene 18 y bueno pues también ha mejorado lo que es en aceleración y en resistencia en velocidad tiene 13 ha mejorado un poquito pero bueno y bueno pues como veis ha jugado con el Sporting de Portugal 10 partidos en la Champions marcando 4 goles dando una asistencia y con una media de un 7 con 10 en la Liga portuguesa 16 partidos 4 goles 6 asistencias y una media de 7 54 así que bueno creo que lo está haciendo muy bien en el Sporting de Lisboa o Sporting de Portugal y bueno pues un jugador a tener en cuenta y la estadística que ha tenido de carrera pues como veis el del Corinthians lo cedió al Dnipro ucraniano donde jugó 10 partidos marcó 4 goles dio 6 asistencias y con una media de 7 con 46 y luego la 16 17 lo fichó el Sporting de Portugal por 10 25 millones jugando el primer año 29 partidos marcando 11 goles y dando 22 asistencias o sea creo que es una pasada o sea ya veis lo que ha mejorado este jugador y yo creo que que es un fichaje muy recomendable y con una media de 7 con 86 el segundo año en el Sporting de Portugal jugó 26 partidos 9 goles 5 asistencias una media de 7 20 el tercer año 31 partidos 9 goles 6 asistencias y una media de 7 34 y en esta 16 partidos 4 goles 6 asistencias y una media de un 7 con 54 así que en total ha jugado 138 partidos ha marcado 43 goles y ha dado 51 asistencias y ha sido galardonado como mejor jugador del partido 14 veces con una media de 7 con con 43 así que creo que la verdad grandísimo jugador como os he dicho espero que os haya gustado el jugador si os animáis a ficharlo ya os he dicho que lo mejor es ficharlo ficharlo en el primer año que os saldrá sobre unos 5 entre 5 8 millones y bueno pues luego lo que os he dicho cuidarlo con el tema de las lesiones y entrenarle los atributos físicos y nada pues espero que os haya gustado la semana que viene traeremos un nuevo jugador y como os digo siempre si os ha gustado dejar vuestro like si no estáis suscritos suscribiros en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir y nada nos vemos en un próximo vídeo chao fútbol manager 2016 gamer team en youtube yo 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 soy el manager fichajes y finanzas me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza diseño la pretemporada trofeo Carranza tengo tanto lío que los días no avanzan FM 2016 el pique no es porque el de Mou el andamio de Luis Enrique cantera de la masía o de Valdebebas aquí la liga también la corrompe Javier Tebas un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de gamer team limonchis fichando relas de ambas del mercado dárala y suscríbete por si no te has enterado un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de gamer team limonchis fichando relas de ambas del mercado dárala y suscríbete por si no te has enterado